Hagamos el amor, hagamos el amor mostrándolo, sin tocarnos más que con el pensamiento, con nuestros actos, con la mirada, con una caricia que llegue en lo más profundo de nuestras almas. Hagamos el amor con una llamada, con un mensaje, con esas palabras que fortalecen a cada momento, a diario, cuando nos salga del corazón, cuando lo sintamos con ganas. Hagamos el amor, no solo en una fecha especial, que sea todos los días, en todos los momentos posibles. Porque ese, nuestro presente, es el momento especial, es el milagro de cada día, al despertar, descubrir nuestro alrededor, todo lo que la vida nos ofrece. Hagamos el amor, no con un objeto, sino con esa caricia que salga de todo nuestro ser. Vamos a hacer el amor.